¡Hey que pedo panteritas y panteritos! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake y bueno, en esta ocasión vamos a grabar lo que es el capítulo número 3 cabe aclarar que regresé a la configuración anterior que tenía donde casi me daba a la configuración del primer capítulo donde casi no me daba mucho lag y esperemos que este episodio vaya bien, vaya decente también cabe aclarar ¡Ay Dios mío! ¿Qué me hago? También cabe aclarar que me volví a pasar todo lo que ya estaba grabado en el capítulo número 2 porque vi que algunos de ustedes me dejaron mensaje diciéndome que me había dejado tal cosa y tal otro así que me lo volví a pasar y como pueden ver, maté a Nemesis, bueno no lo maté, lo debilité las 3 veces que me lo encontré y me dio 2 accesorios para la pistola, así que la pistola ya la traigo así de poderosa, así de mamada wey pinche pistola se ve bien mamadísima y este, pude conseguir las 3 gemas y al conseguir las 3 gemas en el puzzle este de las gemas de colores, pues me daba otra riñonera, así que ya tengo más espacio en el inventario y este, pues prácticamente es todo lo diferente que hay, o sea, todo es exactamente igual que el capítulo número 2 a excepción de que, vaya pues Nemesis me dio la, las, los dos nuevos accesorios para la pistola y conseguí la riñonera así que de ahí en fuera todo sigue exactamente igual y pues no está de más decirles que si están viendo este video y no están suscritos, suscríbanse, me apoyaría muchísimo también cabe aclarar que ya estamos a nada de llegar a los mil suscriptores así que en cuanto lleguemos a los mil suscriptores, tengo pensado hacer este, un especial mil suscriptores donde voy a estar regalando, no sé, algunas cosillas así que toda la información del especial de los mil suscriptores y de lo que estaré regalando lo voy a estar dejando en mi Instagram, así que si quieren saber qué es lo que voy a regalar y cuáles son las normas para participar en el sorteo que voy a hacer o las cositas que voy a regalar vayan a mi Instagram, síganme en mi Instagram porque ahí voy a estar dejando toda la información y ahora sí, habiendo dicho esto, pues vamos a seguir con el capítulo número 3 con esta grandiosa saga que me encanta, que me fascina y con la sexy mamacita Jill Valentine así que pues nada, nos quedamos en esta parte donde nos quedamos encerrados porque Nemesis nos venía siguiendo por todas pinches partes y con esta puerta super mamada, reforzada, pues Nemesis parece que ya no nos sigue y tuvimos que contactar con Carlos, pero como estamos en las alcantarillas pues no podemos tener comunicación con Carlos así que básicamente la misión que tenemos es que tenemos que buscar un modo de regresar a la superficie así que pues vamos a ello de aquí en fuera no he jugado nada, o sea, todo esto es nuevo es más, les prometo, les doy mi palabra que no he visto ningún episodio o sea, hay un montón de episodios, de capítulos de Resident Evil ¿cómo puedo entrar ahí? pero no los he visto para no spoilearme para si me asusto mis expresiones sean las más este... genuinas posibles, o sea tengo unas ganas de ya ver los pinches episodios en YouTube para ver cuál es el final a la madre, qué pedo fue eso wey, qué fue eso, ya empezamos con monstruos extraños wey, tengo mira, hay escaleras por aquí creo vamos a la puerta esa primero Dios, es que ya empezamos con ruidos extraños y no me gusta nada aquí hay una nota dice, seguridad de las alcantarillas se ha avisado a un individuo desconocido se ha avistado, perdón, a un individuo desconocido en las áreas de control de las instalaciones por ello hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial lo cual será distribuida a todos los empleados por favor lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones o sea que prácticamente esta puerta pues no la podemos abrir porque necesitamos una maldita batería así que pues el segundo camino que tenemos disponible es este así que no nos queda más que ir por aquí maldita sea por aquí ya no podemos regresar así que ni pedo uy ¿qué hay aquí? granada de mano pues bueno escucho algo medio extraño hay dos hay dos caminos oficina este vamos a seguir este que está es un camino cerrado prácticamente ¡a su madre wey! ¿qué pedo es eso? seas mamón ¿qué es eso wey? wey ni con la escopeta con la pinche granada solamente no seas mamón con la granada solamente ¿qué pedo es eso? wey que asco wey las putas balas no le hacen daño o sea de a huevo voy a tenerlo que matar con granadas si no tengo granadas ¿cómo lo voy a matar? ok oficina explosivo B ok ya me están empezando a dar explosivos eso quiere decir que ya no tarda y me dan este algún arma así super mamada dice recibo de armería de Kendo gracias por comprar el lanzagranadas hemos hecho ajustes especiales a este modelo para proporcionarle compatibilidad con una gran variedad de tipos de munición para un rendimiento óptimo asegúrese de usar la munición adecuada en cada situación tal y como discutimos a la hora de comprarlo este es un modelo modificado así que la cámara necesita ser cargada manualmente tras cada disparo lleva algo de tiempo pero para ello tiene un precio más asequible ok munición escrito munición explosiva explosivo A por 2 munición incendiaria explosivo A más explosivo B ah estas son las zonas combinaciones para crear cada tipo de munición para munición ácida explosivo B por 2 minas no pueden crearse no serán de mucha ayuda sobre todo si queremos controlar los gamas los gamas me imagino que los gamas son los monstruos estos que aquí está lanzagranadas bendito sea el señor bendito sea el padre señor pues vamos a guardar vamos a guardar aquí no aquí 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 vamos a guardar aquí porque quiero y porque puedo así que ya tenemos lanzagranadas muy bien me parece correcto a ver es con el número 2 ah no es con el número 3 uff bebé ignias granadas ignias aquí otro documento dice nota el asistente 4 de marzo temperatura de agua 18 grados centígrados ph ok ok gamas sacadas del tanque por primera vez movimiento torpe y lento potencial de combate potencial de combate bajo experimentado con hormonas de no se que umbrela cerrado tatatatatata dos semanas desde un tren de temperatura ha provocado un agua se aprendieron el mapa del canterillero con un record bueno básicamente lo que nos dice este documento es que sacaron los gamas los gamas son los monstruos el monstruo este que matamos y que su capacidad de aprendizaje es muy bajo pero que este igual su capacidad de combate es demasiado bajo así que no hay tanto pedo esperemos que no quiten tanta vida y pues básicamente era eso pensé que ahí iba a estar la batería pero no no nos ponen tan fácil ay no seas mamón abre esa pinche boquita abre esa pinche boquita muérete perro muérete muérete thank you so much aquí no hay nada que podamos llevarnos me dan asco wey esos pinches monstruos y luego otro perfecto otro gamas abre esa boca abre esa boca ahí está ya no tenemos munición así que estamos un poquito un poquito mal no tenemos ya más munición para matar a los gamas así que en ese aspecto estamos mal 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 aquí hay munición perfecto dos granadas ignias combinar por favor recarga perfecto y vamos por aquí tiene que subir vamos bien vamos bien o sea el juego me está gustando el juego tiene pues ese pinche gancho que siempre ha tenido desde sus inicios me encanta este tipo de juegos y la verdad es que me la paso como niño pequeño aquí que pedo esta madre que es la batería perfecto uy casi no tengo espacio esta madre que es pólvora 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 no tengo espacio y no hay baúl así que ahí se va a quedar la pólvora más pólvora y aquí que hay dice usa una carta de amor ya han pasado tres meses desde que escapamos no dejo de pensar en ese día en el que todos salieron del cascarón vuestras pequeñas buses me hicieron estremecer han citado la baja resistencia al calor y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas a los alimentarios y lo llaman defectos bueno básicamente esta carta lo que nos dice es que este güey que escribió la carta es el creador de los pinches gamas güey de los monstruos esos feos y pues está orgulloso de su creación pero básicamente nos dice que son muy fuertes por el exterior pero cuando abren la boca pues este su mandíbula es muy sensible a cualquier cosa y que son demasiado sensibles a altas temperaturas es por eso que las este perfecto que las este granadas ignias le hacen daño vamos a recargar más por cualquier cosa y esta pólvora no nos vamos a poder llevar ah si me la voy a llevar ahí está y vámonos aquí ya no hay más notas ya tenemos la batería el mapa nos indica estamos en el laboratorio zona roja que significa explorado no explorando y cambiar mapa ok pues ya está todo nos queda nada más este la la pólvora esa que no nos podemos llevar y esto ya todo ya nos lo llevamos así que vámonos let's go let's do it y vamos a regresar a la mapa explorando ok entonces quiere decir que por aquí debe de haber algo alguna munición algo que nos estemos dejando parece que no nos ponemos en lanzagranadas porque aquí nos van a salir los pinchos monstruos estos we ah que pedo que pedo pólvora que no nos podemos llevar munición de escopeta que no nos podemos llevar pero quizás y si recargamos recarga ah pero no olvídalo a ver quizás si si combinamos no se puede y ya está una nota dice nota del empleo de las cloacas ha vuelto ocurrir esto esa cosa atrapó a Kane esta vez lo vi todo se lo tragó entero de pies a cabeza cuando Bill desapareció hace dos semanas seguro que fue por esa cosa la poli pero me escucharon pues no esta es una mierda putos sapos vomitivos cuando pienso bueno bueno básicamente esta nota lo que nos dice es que me da cosa dejarme la pólvora no se si luego regresare por ella que es el wey de las cloacas el increador de las cloacas que vio como se comieron a su compañero se lo tragaron entero y que le dan asco perro y que le dan asco las pinches cosas estas ya muérete la haces de pedo ya ni en la pinche rosa de Guadalupe se tarda en tanto en morir vamos let's go let's do it voy a ir aquí al pinche mejor que ya no venga otro voy a ir aquí a esta madre a dejar a dejar cosas a vaciar inventario mas que nada porque no me quiero dejar cosas no me quiero dejar cosas voy a dejar munición voy a dejar esto voy a dejar esto me lo tengo que llevar de a huevo asi que dejaré la escopeta voy a dejar la escopeta y ya asi llevo tres espacios asi que voy a regresar por voy a regresar por las por las cosas que dejé y espero ya no encontrarme con algún otro gama de estos porque seria desperdicio de munición seria desperdicio absurdo de munición asi que pues vamos a yo no me gusta dejarme nada atras asi que disculpenme si esto se les hace un poco tedioso pero es que no me gusta dejarme nada atras nos llevamos la pólvora nos llevamos la munición de escopeta y nos queda un espacio todavía vamos bien corre yil corre corre yil se que voy en atención pero pues no me quiero dar el lujo porque es un lujo de gastar la combinación de hierbas que tengo ahi por un solo atencion asi que voy a usar la combinacion de hierbas para cuando de plano ya este en rojo mira aqui hay una hierba que no me la voy a bueno si me la voy a poder llevar para tomarmela y estar ya en bien y nos llevamos la pólvora y aqui pues ya estaria todo en azul ahi esta perfecto quiere decir que ya tenemos todo revisado ya checamos todo y pues vamonos aqui hay que optimizar las cosas lo mejor posible ay casi disparo lo estupido se me fue un click lo bueno que aqui no disparas si no estas apuntando porque si no hubiera gastado una bala incendiaria lo puro estupido pues vamonos a abrir la puerta con la bateria esta y a ver cuanto tiempo tarda para que nos salga nemesis ah aqui estas puto asqueroso muerete por favor muerete ya wey deja de hacerla de pedo esta asqueroso vamonos ponemos pistola porque no sabemos si vamos a encontrar zombies aqui corre Jill y esto que es bateria pero aca que hay esta cerrado no podemos ir por ahi entonces bateria usar perfecto ah amigo pero se queda ahi osea ya no podemos recuperarla como quien dice osea que tenemos que encontrar otra jodida bateria ah perro abre esa boquita tenias un poco de caries la verdad no te lavabas bien la boca asi que pues tuve que matar las caries con con un poquito de fuego osea agradeceme que ya estas bien de la boca que ya no tienes caries deberias de agradecermelo y esta puerta ahi esta quitamos seguro listo entonces ahora si podemos recuperar la bateria creo exactamente tenemos la bateria de regreso y todo bien todo correcto y yo que me alegro ahi es donde tenemos que ir pero vamos a inspeccionar aqui que hay esto no se puede abrir esto si vamos a poner la bateria thank you so much very way entramos por aqui zona de guardado no parece que no que tenemos aqui riñonera perfecto mas espacio me viene de perlas y polvora perfecto no se si combinar polvoras bueno hasta que no tenga el espacio muy lleno no voy a combinar polvoras aqui ay aqui hay otra cosa explosivo A con Q hago un giro rápido perfecto no me acordaba de eso esta explorado vamonos sal Jill por favor y nos llevamos la bateria thank you y ahora si vamonos vamos a bajar esta escalerita porque no se si la vamos a ocupar despues vamos a bajarla ah pues si tenemos que bajar por aqui pero esto que es nada nada relevante nada importante asi que bajamos y ahora si bateria usar perfecto entramos no hay zombies no hay nada mas no hay nada por aqui nada por alla nada por delante nada por tras vamonos vamonos no me quiero llevar un susto perfecto uy wey de esto si me acuerdo de esto si me acuerdo wey esto si lo vi en un trailer en cuanto suba por aqui wey va a estar nemesis y me va a agarrar la pinche cabeza me va a agarrar la maldita cabeza no traigo escopeta traigo dos balas de lanzagranadas y esto va a ser un pedo mundial wey va a ser un pedo mundial anda wey aplacatela corre corre jill esquivalo 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 aso madre wey que pedo con este cabron corre 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 y esto que y esto que wey ah zona de guardado zona de guardado vamos a guardar bueno pero ahorita vamos a guardar aquí cosas vamos a guardar pólvora esto 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 no se si lo voy a ocupar pero me lo voy a llevar porque todavía tiene utilidad nos llevamos la escopeta ahora si porque tenemos espacio esto lo voy a bajar hasta acá esto hasta acá y ahora si que si vamos a guardar guardamos aquí se guarda aquí que hay otra pólvora hierba esto ya esta explorado ya vamos a guardar cositas por aquí guardamos esto guardamos esto y vamonos porque nemesis nos esta esperando con lanzallamas asi que no creo que quiera esperar mucho este hombre vamonos uy escucho perfecto que me faltaba no wey es que estoy con la puta presion de que nemesis viene detras de mi pero creo que por el momento no viene uy si si ya viene ya viene ya entró ya entró ya entró vamonos vamonos sube 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 por acá ya no se puede así que vamos por acá mantén mantén listo listo vamos jil por favor corre demuestra que tienes talento sube jil por favor sube 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 uy ahí viene corre corre uy uy te comó la falda yo vi yo vi sube jil sube 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 uy perdón por ese bajón de fps a la madre corre corre jil no te quedes parada sube sube eso esa es mi jil esa es mi jil vamos 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 sube sube mi reina sube mi reina tu puedes tu puedes let's go let's go let's go let's go sube hermosa sube tu puedes no te dejes intimidar por nemesis eso mi reina brinca la madre a su perra madre ni el pinche hombre araña wey puede ir trepando como jil valentine corre mi reina corre sube sube autoguardado no se que significa sube sube ah zona segura parece ser emm pues vamos bien wey osea ah no espera 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 quiero recargar metemos aqui la pólvora para llevar mas espacio emm vamos a guardar aqui en este mismo sobrescribimos y esto que dice aviso de retraso de demolición la oficina del edificio barbie ha decidido retrasar la demolición debido a los recientes decisiones por motivos y ahora todo el equipo eléctrico incluido los generadores han sido trasladados a la azotea hasta que se pase el peligro bueno basicamente lo que nos dice es que los generadores de electricidad estan arriba en la azotea asi que imagino que en la azotea va a ser la pinche pelea final entre nemesis y yo y a ver creo que voy a tener que si aqui va a ser la pinche pelea final voy a tener que traer mas cosas para pelear con nemesis porque si me estan poniendo zona de guardado y me estan avisando que arriba estan todos los pinches generadores quiere decir que me voy a agarrar a putazos con nemesis asi que me voy a llevar mas vida me voy a llevar cartuchos de escopeta me voy a hacer bueno me voy a llevar esta munición de pistola y granadas no tengo ni una sola pues bueno vamos a ver si con esto ya me las puedo arreglar para pelear contra nemesis asi que vamos a ello vamos contra ti pinche nemesis a ver que tal ahi esta tomala jill vs nemesis me voy a morir un chingo de veces eso es mas que claro uy ese no era el generador corre 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 ah aqui esta el generador aqui esta aqui esta uy se quema se quema se quema se quema se quema uy se quema uy que es esto oh perfecto granadas explosivas porque no puedo asqueroso asqueroso ooo asqueroso 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 listo toma la cabron uy 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 corre 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 Corre, 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 corre. No me alcanza, o sea que no me alcanza, o sea que no me alcanza. ¡Ay, sí me alcanza, sí me alcanza, sí me alcanza! ¡Uh! O sea que no me alcanza. Black ese perro. Corre, sabrosita. ¡Uy! ¡Te da un putazo! ¡A la madre! ¡Recarga perro, recarga! ¡Tienes que recargar güey, recarga! ¡Güey, Némesis! ¡Güey, Némesis ya recarga perro! ¡Ay, maldito! ¡Ah! ¡Mames! ¡Asqueroso! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No, te va a dar tu putazo! ¡Uy! ¡Ya, mátalo güey! ¡Gil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, muérete! ¡Te maté, no! ¡Ah, perro! ¿Qué tengo que hacer, güey? ¡Ah! ¡Asqueroso! ¿Qué tengo que hacer? No sé qué chingados tengo que hacer contigo, Némesis Neta Me pones de nervios, güey ¡Ah, perro! ¡Lo esquivaste! ¡Me pones de nervios, Némesis! ¡Ah, no seas mamón! ¡Corre, Jill! Estoy en precaución Vamos a usarlo ¿Cuánto le falta a esa madre, güey? ¿Cuánto le falta para cargar esta madre? ¡Ah, ya está, ya está, ya está! Hasta yo me electrocute por mi alma ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Tenemos que hacer un chingo de tiempo, güey, aquí Y eso me estresa ¡Corre! Vamos a dar una vuelta ¡Ah, mira! ¿Qué es eso? Había algo ahí Vamos a dar la vuelta ¡Ah, perro, perro, perro! Vamos a dar la vuelta Porque viene Némesis ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¡Ah, corre, 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 corre! ¿Ya estará cargada esa madre? ¿Ya estará cargada esa madre? No, todavía no ¡Uy! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! ¡Vale, madres! Vamos, vamos, vamos Ya, ya está, ya está Ven, Némesis Ven para acá Ven, amiguito Ya, muérete, por favor ¡Salta, Jill! ¡Salta! ¡Salta! Ahí está ¡A la madre! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ah, qué pedo, qué pedo! ¡Jill, no te sueltes! ¡Ah, su perra madre! Sobre los vidrios, güey Auto guardado Pues bueno Creo que nos enfrentamos bien a Némesis Vámonos Carlos Aquí, Jill ¿Me recibes? Alto y claro ¿Estás bien? Sí El cabrón está muerto Bien Que se joda ¿A qué ha venido eso de Ofrecerte como cebo? ¿Podrías haber muerto? No empieces Hice lo que debía Lo sé En fin Gracias El metro está listo para seguir Date prisa Ok El metro está listo pero Pero yo no estoy listo Hay zombies por aquí Primero que nada ¿Hacia dónde tengo que ir? Aquí no hay nada Que sea de utilidad ¿Será ahí abajo? ¡Ah, mira! Aquí está el El Reconpolis Reconpolis Pues bueno Vamos a bajar Tranquilos, nenes Tranquilos Corremos Tranquilamente Matamos a este Uy, cómo se mueve Y ya no te levantes Por favor Te levantes Y tú Ah, no mames O sea, eres zombie De Marvel ¿O qué pedo? ¿O por qué te mueves tanto? Y tú igual Por favor, no te levantes Es neta Muérete ya, güey Por favor Si me haces ese favor Así como camaradas Tú también, ¿no? No me vayas a estorbar después Che, gordo Asqueroso Perfecto Ahora sí Proseguimos A ver El mapa Tengo Aquí Un dilema existencial Esta es la única entrada Porque para allá Ya no se puede avanzar Para acá Ya no se puede avanzar Ok Entonces De a huevo Tiene que ser por aquí Pero Por acá ¿Dónde estaba? ¿Dónde era? Ah, es acá Pero por acá Creo que no se puede entrar A ver Déjenme investigar Déjenme revisar ¿Qué onda? Por aquí no se puede entrar ¿Esto qué es? No se puede Aquí hay algo Pólvora Y no No se puede entrar Así que Tenemos que ir a la armería De a huevo Tenemos que ir a la armería No es la única opción Pero por dentro Creo que no se puede O sea Por ahí Por la entrada principal De la armería Creo que no se puede entrar O no sé A ver Déjame investigar La armería Así Sí se puede entrar Vamos a ver Qué hay por aquí Uy Explosivo Me viene de perlas Cañón Automático Semi-automático Para la escopeta Toma ya A ver Combinamos esto Con la escopeta Uy Bebé Uy Pero ahora ocupa dos espacios Me estoy quedando Cortito Cortito Unición de pistola No tengo espacio Donde meterla Llévame el diablo Ahí se queda Pólvora Combinamos Esto Lo combinamos Con Con esto Y ahora sí Tenemos espacio Para La munición De pistola A ver ¡Ah! ¡Qué pedo! Para sacar a los civiles ¿Vienes? El metro Bueno Es un buen plan Habrá mucho que hacer Fula Tu ayuda nos vendría muy bien ¿Qué pasa? Nada Es que No es buen momento En fin Oye No te preocupes por mí Tengo que hacer otros preparativos Normal Eres el mejor armero de aquí No creo No hagas ninguna estupidez De eso ya te ocupas tú Cuídate, Jill Amigo ¿Se acuerdan que Gracias Gracias, gracias ¿Se acuerdan que en el Resident Evil 2 Remake Yo no tuve la oportunidad De jugarlo Pero sí Uy, papi Tranquila Tieno Tranquila Buena chica Pero Si recuerdan que sale este viejo Y su hija se convierte en zombie Cuando sale el león Hay un poco tristillo Un poco Mal rollete Mira Caja Perfecto Esto lo guardamos Porque no tenemos Esto también Esto también Bueno Bueno, vamos a guardar esto Y nos vamos a llevar una roja Y esto La de escopeta Creo que también La voy a guardar Voy a hacer Pólvora de pistola Porque no tengo Básicamente Uy No, no seas güey Esto lo bajamos Acá Esto aquí Bueno, esto aquí Esto lo combinamos Con esto Lo bajamos acá Y Me voy a llevar un poquito De pólvora De escopeta Pero creo que no tengo Así suelta Así Diez Por si acaso Y nos quedan Cuatro slots Libres Guardamos Aquí Básicamente Y Nos vamos Porque ya revisamos Todo Ah, mira Hierba La voy a guardar También Explosivo B Y ya es todo Vamos a guardarlo Guardamos esto Hasta que no ocupemos El lanzagranadas No vamos a hacer combinaciones Porque básicamente Se me olvidó Cómo eran las combinaciones Así que Vámonos por el callejón Ah, ah La llave Cierto, cierto, cierto La llave Usar Listo Candadito Perfecto Esto ya no lo ocupamos Ya lo sé Descartar Claro que lo quiero descartar Y entramos Este se levanta Ah, huevo que se levanta O bueno, tal vez no Sí, sí se levanta Por favor, no te levantes Uy, ahí viene un policía De estos De estos feos Creo que vamos a tenerle Que meter un puto Escopetazo Muérete ya Por favor Que me das asco No te levantes ¿Eh? Aquí no hay nada Pues vámonos Vámonos Entramos Hola Autoguardado Esto no me gusta No me gusta nada Ay, mira un Mr. Charlie Otro de estos ¿Es en serio? Ah, perro No me acordaba Que podías hacer eso No me acordaba Que podías hacer eso No hay nada Por aquí Esta puerta Se puede subir Para arriba A ver Exactamente Sí que se puede A ver Dice Columna del lector Le escribo Porque estoy contraído Muy contra Es porque estoy Contrariado Muy contraído Cualquiera Cualquiera que haya sido Padre Sabe que Crystal Que Crystal Bueno Básicamente Esta nota Lo que nos dice Es que la tienda Esta de los Mr. Charlie Este La hija Creo Está muy Preocupada Porque la cabeza Gigante Que está Sobre la tienda Sobre la tienda Básicamente Es muy peligrosa Porque si se llega A caer Puede ser peligrosa Para los niños Que estén ahí cerca Y Básicamente eso Así que no hay nada más Vámonos Ok Let's go Let's go Let's go Let's do it Aso Perricisísima madre Güey Némesis No seas así Güey Otra vez tú Corre Corre pinche Corre Jill Quítate No mames No sabía Que también Me dabas Puñetazos Güey Peligro Perfecto Usar Némesis Déjate de mamadas Por favor Némesis A la madre Jill ¿Estás bien? Carlos Ese monstruo Me vuelve a perseguir ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creí Pues sí Eso creí Yo también Uy ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? A la subestación Escapa de la criatura ¿Y a dónde tengo que ir? Corre Jill No mames Corre Aquí está todo cerrado Güey O sea No puedo Güey Es que no puedo No puedo Güey Estoy hasta la madre de rojo Güey O sea Te necesito vida Urge Tener vida Ok Ok Ok, qué pedo, qué tengo que hacer, güey Pinche Nemesis me viene siguiendo No tengo vida, no sabía que me iba Claro, eso dices tú, que no pasa nada Pero yo estoy más rojo que un cacahuate Y no puedo ir para allá, no puedo ir para ningún lado Maldita sea lo que decía la nota Corre, 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 corre Me va a atropellar esa madre, me va a atropellar Sí, esa madre me mató Ay, Dios Güey, es que cómo le hago, no tengo vida Cómo chingada madre le hago Cómo chingada madre le hago Güey, no tengo vida, no tengo a dónde ir A ver, despacio para que me dé tiempo de correr Despacio, ahí está Cómo esquivo esto, güey Cómo, o sea, cómo esquivo esto, güey Corre, 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 corre Jill, corre Corre Ah, seas mamón Sube, 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 sube Bien, imperfecto, tenemos a Nemesis detrás Me va a dar un madrazo y ahí voy a quedar Disculpen por el lag, disculpen por el maldito lag Ay, no seas mamón Ya, morí, güey Güey, es que no, no tengo No tengo vida Maldito Nemesis me dejó en la mierda, güey Ok, perfecto Corre, 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 Jill, corre, por favor Corre, Jill Corre, sube, 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 sube Sube, 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 que vienen Nemesis Sube, 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 sube Por allá no puedo ir No tengo que ir muy alejado de Nemesis Porque si no Nemesis brinca Y me tapa la entrada Perfecto, perfecto Parece que esta es la buena Parece que esta es la buena Vamos, Jill, corre Por amor de Dios Ah, su madre ¿Y esa mina? ¿Estás viendo? Corre, ¡corre! ¡Venga, olvídese de él! Ok, te sigo Te sigo, sabrosiño Güey, estoy Estoy súper débil, güey ¿Van 50 minutos de gameplay? Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate Eh, tú me salvaste primero Eres mucho más valiente que yo Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad Sí, estarás a salvo ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que cójate ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad Lo acataré con gusto No, Carlos ¿Por qué te vas a quedar, Carlitos? No seas así, Carlos ¿Qué? ¿Ya me tengo que ir al tren yo solo? Bueno Buen trabajo Tu reputación es merecida Entra, el tren está a punto de partir Carlos, Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazan y el bar No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo El tren volverá Adelante, Iros No moriré dejándote en un mundo frío Sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna Nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Suerte Vamos No, Carlos se quedó, güey No creerás que un chupatintas como Bart Sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿No hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? Ya ha sido eso Perfecto Némesis está aquí ¿Cómo es posible que siga vivo? No, déjalo Vamos, por ahí Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene por mí Nicolai Ah, no mames No mames No mames ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pedo? ¿Y ahora qué pedo? ¿Ya nos morimos en el pinche tren o qué show? Ha pasado un rato El metro estará allá afuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial Vale, mantén la cabeza fría Wow, ahora soy Carlos, güey Ahora soy maldita Malditamente fucking Carlos Uy, tenemos pistola Munición Perfecto No mames No mames Brad Se convirtió en zombie Lo siento Perdón ¿Qué pedo? ¿Un zombie habló, güey? ¿Qué pedo? ¡Mierda, cerrada! ¡Abre esa puerta! ¡Yo me encargo de este! ¡Venga por mí! ¡Muérate, hombre! ¡Déjale! ¡Vamos! ¡No mames, Brad! ¿Por qué te tuve que matar, Brad? ¿Y dónde está? ¡Perfecto! Ni lo sé ni lo sé ni me importa Tenemos trabajo Si la información es correcta Bard estará en la oficina de los Stars Hay que detenerlo y custodiarlo ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto Veo la oficina de los Stars Recuerda Bard Tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella Sabe que venimos a por él Así que esta búsqueda y rescate Es más bien Búsqueda y arresto Bien Bueno saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate Y averigua qué ha pasado en la comisaría Te llamo si encuentro algo Pues bueno chicos Ya llevamos Una hora de video Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí La verdad que pena Que la muerte de Brad haya sido así A manos de Carlos Pero Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer un guardado Lo vamos a dejar aquí El guardado de esta partida Y pues nada Este juego me está encantando Me está encantando muchísimo Está directamente conectado Ya saben con el Resident Evil 2 Así que Pues nada Panteras De verdad espero que les haya gustado Este gameplay Y este video Y si fue así No olviden dejar su like Suscribirse Y pues nada Panteras Con esto me despido Con el hermoso Sabrosísimo Y guapo Y suculento Carlos Oliveira Y pues nada Nos vemos en el próximo gameplay Que seguramente será de Call of Duty Y estén atentos Al sorteo que les dije Al comienzo del video Síganme en mi Instagram Y pues nada Con esto me despido Recuerden tomar mucha 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 agua Comer frutas y verduras No ver no por Y lavarse las manos Constantemente Porque el bicho que está en el aire Está muy difícil Y si no se quieren morir Y acabar en un apocalipsis zombie Pues lávense las manos Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Bye 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 bye